Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y seguimos aquí con más Jessica en punto, justamente cuando el reloj marca las 1 y 18 minutos. Ya finalizando la tarde tenemos por aquí un invitado muy especial. Este invitado tiene mi nombre Viral, Viral, y está por aquí Melvin TV. ¡Fogón! ¡Fogón! ¡Esto es radio! ¡Dame mi comisión! ¡La abusadora! ¿Y de qué Fogón tiene que darte comisión? Antes de empezar me contaron que una amiga que me ama, que estuvo aquí en esta semana, traje un splat para el estudio, huele bien, porque ella siempre anda con olor a miau. ¿Quién? La Yumi, con su colchón lleno de miau. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor, hermano! ¡Huele bien, huele bien, huele bien! ¡Huele bien, huele bien! ¡Huele bien, huele bien! ¡Huele bien, huele bien! Melvin, te van a hacer una tiradera. ¡Esto es que es limpio! ¡Ella contaminó este estudio! Tú te pasas, Melvin, por eso es que te van a dar lo tuyo. Sí, sí, sí. Melvin, cuéntame qué pasó con tu carro. Bueno, mira, yo quiero pedirle ayuda a las autoridades de este país, recordarle a la gente que me sigue, que yo soy miembro del PRD, del PRM. Luché, luché para que el excelente presidente de este país repita, encontró este país en el suelo con una pandemia, y aquí no hay ladrones en este gobierno. Chú Vázquez, Miriam Germán, Jenny Berenice, Rosalba, ¿qué está pasando con mi caso? Yo he sido una víctima de intentos de homicidio. Yo no he parado de llorar. Atención, Diego Pesqueira. ¡Diego Pesqueira! ¡Mi amigo! ¡Vocero de la Policía Nacional! ¡Primera dama! ¡Que usted me conoce! ¡Le dio la silla de rueda a mi madre! ¡Me quieren matar! ¡Pon ponte el chaleco! ¡Ahí está la prueba! ¡Saliendo ayer! ¡Hacer mi programa con DJ Topo! ¡Me entraron a tiro! ¡Y explotó una goma! ¡Unos delincuentes me venían siguiendo! ¡Y yo responsabilizo a esa delincuente de este país! ¡Marie Estel Rodríguez Espinal! ¡Aria Mami Jordan! ¡Apoyada con los narcos de este país! ¡Capricornio! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Eso es fuerte! ¡Capricornio! ¡No, Capri, no! ¡No apoya eso! ¡No, señor! ¡No, él no apoya eso! ¡Capricornio! ¡No, no! ¡Tú eres el que está maquiando esa mierda de programa! ¡Él es socio! ¡Pero lo que se habla ahí es problema de ella! ¡Ella se llenó la boca de decir que me iban a buscar y me iban a matar! ¿Y qué pasó ayer? ¡Esto no es un relajo! Jessica tiene todas las pruebas como esa delincuente anda ofreciendo dinero para entrevistar personas que supuestamente fueron parejas mías, que ni las conozco. Después que graban, diga que fue mi pareja, diga que yo la infecté de VIH. ¿Qué es? ¡Abusadora delincuente! ¿Cómo la justicia no ha actuado durante tres años? ¡Yo soy un agente serio, presidente! ¡Esto se va a resolver! Melvin... ¿A la buena o a la mala? No, 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 a la mala. Melvin, Melvin, dices que tienes pruebas de que fue Mami Jordan que te hizo eso, lo del carro. ¿Cuáles son esas pruebas que tú tienes? La producción de este programa, esto no es un relajo. Aquí yo no puedo venir a hablar vacuencia sin pruebas. Claro. ¿Cuáles son las pruebas? Que ella es un orgullo decir que te va a mandar a matar y lo ha cumplido. Sin miedo. La primera vez me dieron batazo. ¿El hueso? ¿En dónde? ¡Toy cojo! Ya de por vida bebo un medicamento para no convulsionar. Y ya, ayer, me entraron a tiro saliendo de mi casa dos motoristas. Espérate, párame eso ahí, Melvin. Páralo. Ajá. Tú estás diciendo que te entraron a plomazo. Pero el video yo lo publiqué en la página y tú decías que te entraron a pedra. Fue a pedra. Las dos cosas. Tú sabes que los nervios... Pero el carro no tiene un hoyo. Claro que sí. Yo más le foto. Pero explica el contexto. Y la goma tiene el hoyo. Óyeme, yo quiero y yo la reto a las autoridades que me localicen. Que mi nombre, mi número está público. Pero tú has ido a poner una denuncia. Hace tres años. Esa mujer me quiere matar. Y yo tengo familia. Mi mamá está en una cama. ¿Cómo es posible que esa mujer diga que mi mamá está en una cama porque es adicta a las drogas? La que usa droga eres tú, que te la come. Por eso se te cayeron los dientes. ¿Cómo? Pero ella tiene carillas. ¡Tiene los dientes cagados! ¿Qué? No, no digas eso. Fue mentiroso. Por eso te pusiste una carillas. Lo tienes así. Y haz lo que tú quieras. Bueno, ya he demostrado que me quiere matar. Pero tú no tienes miedo de que, mami, yo te demande por tú decir todas esas mentiras. La justicia no ha actuado con mi demanda contra ella. ¿Quién me prueba a mí aquí? ¿Quién me prueba a mí en este estudio todo lo que ella ha dicho de mí? ¿Quién me lo prueba? ¿Tú tienes pruebas? No, yo no tengo pruebas. Te estoy preguntando. Otra cosa. Estoy arrepentido. Y si la justicia no ha hecho nada, puede ser porque quizás las pruebas que tú tienes no son. Mira qué fácil te callo. Mira qué fácil. La ley aprobada el día 7 de junio del 2011. Fue una falta de respeto que Chanti en este programa me preguntara si tengo o no tengo VIH. Es un delito. Un programa tan serio como este. Y se lo dije a Jessica antes de venir. Y ella lo hizo. Te digo por qué no le di lo suyo. Porque es mujer y los hombres no le pueden dar a las mujeres. Y que también a los hombres ya no lo sabían. Una falta de respeto. Es ilegal. Usted preguntame si tengo o no. No son sus problemas. Pero tú le preguntaste a Yela, a Cristian Casablanca, que se huelía. Entonces, lo mismo. Tú sabes que eso son choos y tenemos confianza. Yo no tengo confianza con esa mujer que tiene problemas. Se medica. ¡Exizofrénica mental, Chanti! Mira, mira, cosa. ¿Qué te parece, Melvin? Bueno, honestamente, si hablamos con Jessica y llamamos al seguridad de Jessica y nosotros te conducimos a donde Tolentino, porque yo creo que tú tienes que entregarte. Sí. Oye, ¿qué pasa? Qué bueno. Tú eres muy inteligente, Duto. Oye, yo iba a decir, mira, yo iba a decir que tú. Mira. Ella es sabia. Las conexiones. Atención, país. Siempre ha demostrado que los pobres no valemos ni un peso. Por eso quiero que el presidente se ponga la mano dura y todo el que falte a la ley caiga preso. Y en primera fila quiero a la Tora, que le dijo delincuente al presidente, merece respeto al presidente. Entonces, Tolentino, usted es un hipócrita. No. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque a qué hora yo subí la denuncia de que me dieron tiro y pedrada a mi carro. Temprano. Temprano. Temprano a la mañana. ¿Por qué Tolentino no lo subió? Tú le escribiste directamente a él. Me bloqueó. ¿Te bloqueó? ¿Te bloqueó? ¿De verdad? Me bloqueó. Te lo digo porque yo no he mandado casos sociales. Y están hipócritas. Y están hipócritas. Y están hipócritas. O sea, para hacer el drama de las redes y para meterme al bote, ¿verdad? ¿Era falsa la pistola? Claro que sí, era falsa. Espérate, eso sonó clac, clac. Claro, clac, clac. Yo conozco mi sonido de la pistola. ¿Y era falsa? Era falsa. ¿Te la apretó topo, Cris? Era falsa y la puedo demostrar. No, tú no me vas a meter el dedo aquí. Jamás. Entonces... Tú eres loco para lo que te conviene, oíste. Tú eres loco para lo que te conviene. Yo muestro en las redes sociales. Yo juego con la mente del dominicano. No se nota. Oye, ¿qué pasa? Yo juego con la mente del dominicano. A mí no me importa lo que piensen los demás. Yo vivo con una paz interior. Que nadie me la va a quitar. Pero te va a hacer daño el jugar con la mente de los demás. Porque cuando te pasan situaciones como esta... Oye, ¿qué pasa? Vamos a lo del lobo. Oye, ¿qué pasa? En la actualidad, yo no cuento con nadie. A mí no me molesta. Si usted piensa, si soy un loco, si estoy enfermo, si necesito ayuda psicológica. Sí, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. ¿Y la ha buscado? Necesito ayuda económica. Gas. Dinero. Ahora bien. ¿Qué va a hacer la justicia con mi caso? ¿Qué va a hacer? No se tiene que resolver. ¡Me van a matar, presidente! ¡Los narcos están invirtiendo en ese proyecto! ¿Y tú te crees que los narcos van a invertir para darte para abajo a ti? ¡Tengo miedo a que me maten, presidente! ¡Ay, él está llorando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Señores! ¡Está llorando! ¡Ay, Dios! ¡Señores! ¡Está llorando! ¿Qué es eso de tú decir en un programa de televisión que tú la matas? ¿Tú has hablado con Capricornio, Melvin? Me bloqueó. Mirciade, el fiscal de mi vivienda, te mandé la foto de la fiscal que Mami Yorra le pagó a Dalgisa López. ¡Delincuente fiscal! ¡Ey, no! ¡Es una fiscal! ¡Delincuente! Según tú, tu responsabilidad... ¡Delincuente, es mi responsabilidad! ¡Después que usted me impuso a coger tanta lucha, el médico legista certificó que me dieron un batazo en mi espalda porque usted no me recibió más! ¡Abusadora! ¡La fiscal a Dalgisa López! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Llamaste a Capricornio? Habla con Capricornio. ¿Qué es lo que va a pasar, Jessica? ¿Verdad? ¿Ya está diciendo la verdad? ¿Llamaste a Capricornio? ¿Le dijiste lo que está pasando contigo? Ellos saben todo. No, no, no. Ellos saben todo porque, oye, lo que pasa. Ella se llena la boca de decir que ella tiene influencia, que tiene bregadores. Es una fiscal... No, es una fiscal no lo diga así. Esas son organizaciones feas, Melvin. Lo estoy diciendo a ti también porque yo tengo derecho. Yo pago impuestos, yo soy dominicano también. Según Melvin. ¡Entonces somos iguales! ¡Es mi palabra contra la de ella! El arma. ¿Dónde está la pitola? ¿Qué pitola? Eso era jugando yo. Pues pídele perdón al país porque por eso te pueden hacer un caso. No, está bien que me investiguen. Que me investiguen. ¿Y eso es lo que? No, que me investiguen. Porque yo... Bueno, y te repito. ¿Y si te dan tres meses? Que me investiguen porque eso es mentira. Pero es que el público no lo sabe porque eso no... No me da igual. Es que yo no recibo nada del público. Pues entonces dile a Tolentino que es mentira para que no te busques un problema legal porque hay necesidad. Tolentino es un hipócrita. No. Pero habla bien con Tolentino. No, no lo es. No respeten mi espacio porque soy el invitado. Ah, pero Tolentino habló... No lo dejaba nadie. Tolentino habló con la producción del programa. Tolentino habló con la producción del programa. Oye, ¿cómo es? Por eso no se puede creer en amigos de redes. Porque son una careta. Son una careta. No te des golpe, muchacho. Son una careta. Tolentino es un abusador. Porque usted dijo que eso no era nada, que eso era mentira. Y viene a engancharse del sonido. Porque yo soy el dolor ahora mismo en las redes. A mí hay que darme lo mío aquí. Usted quiso coger la fama de esta persona. Yo no tengo la culpa de que este país, todos los americanos, tengan mi nombre en su boca. Yo no he pagado porque no tengo dinero. Pero la fama que tengo la conseguí porque Dios me dio el chance en este momento. ¿Y qué fama, Mervin? Por favor, manejate. Entonces, Tolentino, usted es un hipócrita. Porque como usted se habló, se le buscó orientación. Se le pidió que nos diga si traía problemas. Y usted sabe que la pistola es falsa. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Yo escuché. No lo vi de la mentira. ¿Tú la traíste? ¿Dónde está la pistola abajo? ¿Dónde está la pistola abajo? Te estoy mirando a los ojos, amor. Mira, Alidavi te mandó unas palabras. Y lo vi públicamente en los dueños del circo que me encantó. Y mira, que lo está diciendo un muchacho que tiene todo el talento, 20 años con un programa de farándula. Y lo vi en los cortes de Instagram donde él dijo que tú buscaste una oportunidad de una manera, haciendo sonido, haciendo cosas. Te llegó y que no la desaproveches. Porque él ve en ti, un muchacho bueno y sano, que puede macarla poniendo huevos. Yo opino exactamente igual que lo que dijo Alidavi. Tú tienes una luz bonita. Trata de cuidarte con lo que dices. Porque aunque uno quiera ayudarte como plataforma, tú haces acusaciones muy graves. Y eso le salpica la plataforma donde tú vas. Mira cómo te respondo. Yo reconozco que hay acusaciones que son malas, están mal. Pero igual lo hacen otras personas y no hacen nada. Entonces, si otra persona más poderosa que yo, que es un hombre, es más comentado, quieren venir a joder al más pobre, al hijo de nadie. Y eso se acabó. Si me pasa algo saliendo de aquí, culpo a Capricornio y a Mami Jordan. No, Capricornio no tiene nada que ver. Mami Jordan, porque se ha encargado de escribir por DM a muchos delincuentes que la producción de este programa tiene la prueba y Capricornio, con su bregador, está metiendo el billete. Atención, Eric, tiene todo. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.